Un clásico para que todo mundo baile y para que la subida de baile empiece a entrar en calor Vamos a bailar, nos dice, esa tarde Vamos a empezar a bailar sabroso, nos dice, y yo, y yo ganga El Padrote Dice Ahí va para la banda de la cocina güey Santa Julia Para mi canal El Gallo, Santa Julia Y yo ganga El Padrote ¿Cómo se llama? Y yo ganga Y yo ganga Que la campana en la 6 ya está a sonar ¿Y cómo se llama? Y yo ganga Y yo ganga A mi chayito de la Morelos Y mi periquita Un besote Y yo ganga Y yo ganga Que ella extrañaba a su papi Que la campana en la 6 ya está a sonar Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Que la campana en la 6 ya está a sonar Y yo ganga en la 6 ya está a sonar Y yo ganga en la 6 ya está a sonar Y yo ganga en la 6 ya está a sonar Y yo ganga, y yo ganga, Dice porque la gasita es otra cosa, Memo, Patu y Chamoy, ese payaso, Empezamos en fiesta, allá, Y debajo de la ceiba, habían plantado una onza, Y yo ganga, repito, y yo ganga, Dime que los picudos de Picos, De los picudos de Picos y Sacargo, Buenas tardes. Si yo gané, que la campanela se Ay, está para Tony Mendoza Dice Sancho, ¿por qué te apuras? Tienes que sacar la cuenta Porque hay muchos que se apuran Y casi que se revientan Si yo gané Si yo gané Si yo gané El padrote Hoy que me he llegado a la casita Esa tarde Y dice En el monte Galilei Había una ceiba bocha Y debajo de la ceiba Había plantado una hocha Repite lo Y me lo dijo Un saludo a las que se vinieron solteras Ramparé las seis Ya está conmigo Repite lo Para las que se vinieron solteras Tú también Ramparé las seis Santa zona Y si te apuras Tienes que sacar la cuenta Porque hay muchos que se apuraron Y yo no sé si se han hecho Porque están en este lado Y yo ando Ramparé las seis A huevo Ya está zona Cuando se pone Para el payaso Chucho La banda de la casita Me gusta bailar a sarrojo Porque soy buen ganduleo Y yo ando Súma la party del huevo Que la manchingo O que se ve con se pey Y yo ando Ven para que lo bailen Ajá Ven para que lo Aquí nos vamos a Teno Yucan Y baila bonito y sabroso Que el ganduleo Y se parecen A huevo Arturo Porque lo de la casita Es lo de hoy Ya estamos en fiesta Dice Para el ganduleo Y todos los sonis Y yo quisiera saber Quien es el dueño De la dichosa campana Ahí está el dueño De la dichosa campana Dice Sabor Ajá Sí Sí vecina Sí vecina Sí vecina Sí vecina Porque te apuras Tienes que sacar la cuenta Porque hay muchos que se apuran Y casi que se revientan Y yo ando Y yo ando Chalalala De la campana Y yo ando Y yo ando Cuando se forma la rumba La rumba Siempre llego de primero Me gusta bailarla sabroso Porque Aquí la casita Exacto Y yo ando Dice Y yo ando Repítelo Que la campana de las seis Ya está sonada Escucha Ay Ven para que lo bailes Quien Quien Ven para que lo puedas Quien Y baila bonito y sabroso Que está prendido el solar Repítelo Ahí viene quien Ay Repítelo También Ya quiero saber Quien es el dueño Casi siempre me despierta Ajá Sempranito en la mañana Y yo quisiera saber Quien es el dueño De la El Luqui Y todos los consarios Allá El Luqui Yo quiero saber Quien es el dueño Es la campana La voz de mando Que tu campana ya no suena Tu campana ya no suena Ay Tu campana no suena La campana ya no suena Campanero te estoy llamando Para que baile la copa entera Tu campana ya suena La campana a tu manera Que yo la quiero escuchar Ahora su besito Campanero Que tu campana ya no suena Ajá Que tu campana ya no suena Campanero Que tu campana ya no suena Ay campanero Campanero ¿Será que se ha cambiado El nombre O se jugó el sol Y sigue Sí Campanero Es el contacto Sebastián La 120 Lago Sinagüey El Coyito Calipapas Mecho Baico Malamigo Lupe Pura Nagua Puro Santa Julia El Padro Sí Si Tu campana ya no suena Ya Tu campana ya no suena Que tu campana ya no suena Vamos para El Nuki Memo Ganso Soy la casita Delincuencia organizada Pati Carrera Y seis Paisa Misecao La banda de la presa Ya Sase pinche borracho Ajá Por el señor que vale 500 pesos Hayanlo Bueno Vamos a tomar Que nos sigo Y yo Y yo Gagá Bueno Nos tiramos Esa tarde De Colombia Al Universo Bueno Vamos a hacer un solo para mi vareador el cubano De la Romero Rubio Los Tracy Diggs Que nos acompaña Llegó el pinche taxista del terror El único cabrón que nunca ves en su juicio en su taxi Bueno Bueno Pues hoy Seguimos esperando Ha sido un poquito de tiempo lo que llega Sonido Creo que sí En este programa